¡No! ¡No puede ser! ¡Pepito se está copiando de la broma que me hizo el Peter! No es broma, don Gil. ¿No? No, tío, pero ustedes regresaron del banco con la plata. No fue hoy. Fue el día que fuimos a depositar la plata en el banco. Unos tipos nos siguieron y casi nos mataron. Sí, hicimos lo imposible porque no nos robaron, pero fue en vano. Pero, ¿quieren decir que no tenemos dónde vivir? ¡Virgencita de moto! ¡Esto es el final! ¡Son unos tontos! ¿Cómo pudieron dejar que les roben la plata? ¡Eso les pasa por estacionarse tan lejos! ¿No le decían que no pudimos hacer nada? Estábamos caminando. ¿Pero cómo se les ocurre ir caminando con 50 mil dólares? ¡Debían haber tomado un taxi seguro! Es que no pensamos que iba a pasar... ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! ¡Ustedes nunca, 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 nunca piensan! ¡Ahora nos quedamos sin casita! Tío, no pensé que fueras tan monce. ¿Cómo te ibas a dejar robar tanta plata? ¡Virgencita de moto! ¡Nos has abandonado! ¡Nos has quitado todo! ¡No, no, no! ¡Todo, no, todo, no! ¡No, se lo dio mi madre! ¡Abuelita! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿estás bien? Entonces, no tenemos casa, no tenemos plata, no tenemos nada. ¡Papá, papá! ¡Ay, qué hice, qué hice! ¡No me abandonaste! ¡Mamá, tranquila, tranquila, mamá! ¡Fuerza, fuerza, mamá! ¡Denely, doña Nelly! Lo mejor va a ser que suba el micro y se siente y descanse un poco. ¡Sí! ¡Ay, es mi amor! ¡Todo está bien, mamá! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Arriba, arriba, a ver! ¡Todo está bien, mamá! ¡Todo está bien, tranquila, mamá! ¡Quédate aquí tranquilita, mamá! ¡No te nos vuelvas a ir! ¡Ay, está friecita! ¡Se le ha bajado mucho la presión! ¡Hay que abrirle la piel! ¡Sí, hay que ponerle esta frasadita! ¡Ay, yo te voy a ver! ¡Estíralo! ¡Vienta parita, vienta parita! ¡Ya está! ¡Me asusta mucho! ¡Se le nota muy mal! En condiciones normales hubiese agarrado a Punta Pies y a Pedrazas, al Pepe y a Tito por Opa. Don Gil, esto le pudo haber pasado a cualquiera. Bueno, bueno, nada resolvemos discutiendo. Mejor hay que dejarla descansar y vamos a ver cómo solucionamos nuestro problema. Sí, Charito tiene razón. Tenemos que ver la manera de encontrar dónde vivir. Bueno, vamos entonces. Sí, vamos, vamos. ¿No tenemos algo de platita como para alquilar algo por mientras? Con lo poco que tenemos solo nos alcanza para un cuarto de una sola persona. Y nosotros somos diez. Once. ¿Y yo? Ah, no cuentas porque te vas a una parroquia. Pero Pepe, no sé, al menos por esta noche podríamos acomodarnos todos en un cuarto, ¿no? No, Tito, doña Nelly no está para andar apretándose con nosotros. Bueno, algunos podríamos dormir en el micro. El micro, pero el micro está lleno de cosas. ¿Dónde nos vamos a echar? Yo conozco una señor que es muy generosa y que tiene su hacienda. Ella nos puede alojar. ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? En Ayacucho, pues. Pero podemos llegar con el micrito. No, aquí no tenemos ni para la gasolina y en este micro hace tiempo que no le hace mantenimiento. Kevin, ¿y en la parroquia dónde tú te vas a quedar? ¡Ay, Kevin! ¡Ya ponte este buro! ¡Ay, ahí está! ¡Ay, mi suercito! Bueno, el padre me dijo que esa era una iglesia humilde y pequeña. Además, él le dijo al párroco que solo iba a entrar una persona, no once. ¡Doce! ¡Mato! ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está, mi pata Guillermo. Él es recontra buena gente y vive solo. Seguro nos da un espacio. Sí, sí, Guillermo es recontra caritativo. A mí me ha saludado un montón de veces. Pero vamos de una vez porque doña Nelly necesita descansar y en una casa. No la veo nada bien. Sí, vamos, vamos. Uno primero y la salud de mi Nelly. Guillermo es recontra. Guillermo, Guillermo. Guillermo, Guillermo. ¿Tú dónde vas, padre? ¿Tú dónde vas? ¿No tienes una parroquia? ¿Y me voy a quedar solo? Mire, si yo vine hasta acá, es para estar cerca de ustedes, pues. Tío, no seas malo. Kevin no conoce a nadie por aquí. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Total, donde entran cinco, también entran seis. Y si al fondo es y entran una vez.